...que en coordinación con el Ministerio de Trabajo y la Dirección Regional de Trabajo lo que hacemos es generamos oportunidades a los jóvenes y si nosotros nos remitimos a un tema estadístico en el país dos terceras partes de la población son jóvenes si no son las tres, las dos terceras partes de la población jóvenes y están creciendo y entonces en el análisis que se hace los jóvenes no están incluidos están desalentados porque no hay políticas sociales de la juventud y quiero anunciar el día de hoy he dispuesto para que a través del área pertinente se cree el Consejo de la Juventud de Ñaraguara y con eso estamos amarrando los tres grandes grupos etarios y componentes a los que debemos asistir a la niñez, a la juventud y al adulto mayor que ya tenemos programas para ellos quiero pedirle al señor regidor, don Jorge Zúñiga, que sea el portavoz de esta propuesta voy a entregar el día de hoy el esquema, la propuesta y el desarrollo de las políticas de juventud para que sea esta una de las tantas municipalidades del país que desarrolle el Consejo de la Juventud donde el Consejo de la Juventud tenga la oportunidad de participar activamente con voz y también con voto pero además que sea incluido porque el joven que acaba la universidad lo que tiene oportunidad es ingresar perdón, el que acaba el colegio tiene la oportunidad de ingresar a la universidad a un instituto superior y finalmente lo que hacen en las empresas es les piden experiencia profesional o experiencia práctica y los jóvenes no la tienen y justamente en un debate que tuvimos hace poco en la Universidad de San Pablo estábamos pidiendo de que precisamente los años de práctica o los meses de práctica sean considerados como parte de la experiencia laboral que sea a través de una ley los jóvenes tienen que ser incluidos así como que tienen que ser incluidas las comunidades campesinas de las que también formamos parte como es Chasquipampa, Pampa, Cañahuas y Zumbay Yanaguara tiene un porcentaje que no tengo en este momento la cifra exacta pero bordea el tema del 38 al 40% de población joven y que tiene que ser incluida y le agradecemos de verdad la confianza que ha depositado nosotros el gobierno regional con quien estamos trabajando de la mano y de verdad saludar al señor presidente del gobierno regional don Juan Manuel Guillén Benavides a su digna esposa Nora Solís a los funcionarios que estamos trabajando cohesionadamente para que estas cosas se consiguen y aquí están los amigos de la Antiquilla su proyecto va a ser una realidad muy pronto ya está en camino el tema y eso tenga en cuenta que el próximo año inauguramos el gran complejo de la Antiquilla gracias también al gobierno regional lo que me queda es a los amigos a los funcionarios de la municipalidad de Yanaguara agradecerles por todo el denodado esfuerzo que hacen y los que no lo hacen alíñense porque este es el propósito que tenemos para hacer emprendimiento en Yanaguara Yanaguara debemos sentirnos orgullosos de esta comunidad hoy día yo conversaba por una emisora local y justamente con un debate con un colega alcalde nos decía de las preocupaciones que tiene efectivamente hay muchas preocupaciones en el ámbito municipal tengo la suerte y gracias a la comunidad de Yanaguara porque si no creo que no lo hubiera logrado tenemos el cargo de coordinador nacional del AMPE y hemos tenido a bien el día 12 o sea hace dos días o tres días sustentar ante el Congreso de la República la nueva ley orgánica de municipalidades conjuntamente con el presidente del AMPE el ingeniero César Acuña alcalde de Trujillo y va a haber 30 modificatorias en el proyecto de ley entre ellas el tema del canon minero el tema de una vigilancia permanente en lo que es la defensa del consumidor pero para que la municipalidad asuma el tema que viene a ser la defensoría del usuario la va a tener la municipalidad el tema de la redistribución del canon etcétera etcétera y lo que decía hoy día en el debate en la mañana es que efectivamente Yanaguara no puede digamos este estar a la saga por el contrario debe estar en el liderazgo y de eso hay que aplaudirnos porque Yanaguara está liderando liderando el desarrollo local y eso tenemos con ustedes con su esfuerzo con la comunidad yanaguarina mantenerlo así que les pido ese compromiso de mantener el liderazgo que estamos logrando en Yanaguara en todos los aspectos sociales económicos el último reporte tenemos el 63% de la ejecución del gasto público imagínense hemos crecido ostensiblemente hemos heredado una comunidad que tenía solo 3 millones y tantos de recaudación hoy está bordeando ya casi los 10 millones y otro aplauso para el gerente de rentas que ha hecho una política extraordinaria para captar sin sofocar al usuario sino ampliando la base tributaria gracias al catastro urbano y por eso les he dicho en ese debate las comunidades los municipios que quieran incrementar su recaudación que es una de las fuentes económicas tienen que hacer catastro urbano o catastro rural es la única forma de ampliar la base tributaria sin esquilmar al usuario y en ese sentido siendo una comunidad que solo recibimos 7 millones de soles de lo que era el presupuesto de apertura en el año 2010 hoy estamos bordeando casi anualmente los 21 millones no porque nos transfieren plata del Estado sino porque hacemos gestión recogemos dinero de donde hay y donde no hay y estamos haciendo una gran obra en Yanaguara que hace más de 30 años que no se veía y eso gracias a los vecinos de Yanaguara que tengo que sacarme el sombrero y decirles que son extraordinarios y dan un ejemplo para el país porque son la población que menos ausentismo y omisión de pago en sus impuestos se realiza razón por la cual hoy ocupa el más alto índice del desarrollo humano en el país un aplauso para los vecinos de Yanaguara muchas gracias y finalmente agradecer a las instituciones amigas a la Marina de Guerra del Perú que siempre nos acompaña al contraalmirante Sarikey a don Rafael a su digna esposa y a todos los integrantes de la Marina de Guerra que está con nosotros trabajando en el momento conjuntamente con las otras fuerzas armadas y policiales bienvenidos amigos y los invitamos a compartir este trabajo desarrollado por la Oficina de Promoción del Empleo que es la feria laboral en donde lograremos seguramente incluir a jóvenes para la oferta laboral porque el día de hoy no sólo hay exposición de stand sino hay inclusión de jóvenes en el mundo económico laboral y para eso hay bolsas laborales me tendrán que decir no sé tengo la cifra exacta pero se incorporan las bolsas laborales en Yanaguara y estamos con eso cubriendo varias cosas los grupos etarios que he señalado los adultos los niños y los jóvenes tienen la actividad cultural permanentemente en una en un desarrollo de actividades que podríamos decir Yanaguara se ha convertido en el distrito cultural de Arequipa en la capital cultural de Arequipa permanentemente actividad cultural en el mundo de inclusión de los jóvenes probablemente alguien dice diga están muy orgullosos o vanidosos sí pues somos orgullosos o vanidosos en Yanaguara porque estamos logrando gracias a los vecinos al esfuerzo de los trabajadores y de ustedes amigos que se logren estos triunfos hay que festejar los triunfos nuestro país ya no es el país de hace 15 o 10 años el Perú tiene un emprendimiento tremendo y se proyecta ser incluso Arequipa la líder del desarrollo latinoamericano para que ustedes sepan los últimos reportes que desarrolla Mundo Económico señala que las inversiones en el Perú se están concentrando en Arequipa y en los próximos 5 años es decir de acá hasta el año 2016 aproximadamente o 17 el Perú y Arequipa soportará una inversión Arequipa de 7.500 millones de dólares y tenemos que estar preparados miren las cantidades de muebles que se están incorporando y vienen mucho más inversiones y tenemos que tener a los jóvenes preparados por eso las universidades los institutos superiores tienen que estar al acorde con ello y que además la currícula de estudios el trabajo que se desarrolla inclusivo tiene que estar relacionado a las exigencias del mundo moderno a las exigencias del mundo laboral que se exige hoy por eso es que también están incluidos en esta propuesta las instituciones que están ofertando temas de carácter regional hay que pensar globalmente y actuar localmente y en ese sentido es el trabajo que estamos haciendo me queda agradecerles recordarles también acá está el amigo del Ministerio de Trabajo que el año pasado iniciamos un proyecto que hoy tiene grandes resultados es el proyecto del SOBIO es el servicio de orientación vocacional tres escuelas de Yanaguara públicas han sido orientadas para que descubran sus aptitudes y sus actitudes y puedan afrontar ahora que salen al colegio desde tercero cuarto y quinto de secundaria y les anuncio una vez más gracias a la participación de la escuela de la escuela pública vamos a hacer también la primera comunidad latinoamericana Yanaguara de tener la educación inclusiva virtual gracias a un grupo una ONG llamada FADRE que preside Rafael Valencia Dongo se va a poder a los jóvenes conectarlos con el mundo exterior para que tengan una educación interactiva virtual eso lo haremos durante el año 2013 y con esto estaremos consolidando el desarrollo de Yanaguara hay que sentirse orgulloso de las cosas y yo me siento orgulloso como alcalde de tener una comunidad tan linda como ustedes muchísimas gracias un fuerte aplauso y declaramos inaugurado este gran evento que es la feria laboral inclusiva para los jóvenes en Arequipa gracias